Fue un placer conocerte, mi tenerte con los presentes, aunque eso no es el cuero, no es difícil de ver el fin. Fue un placer conocido, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, yo me tengo que ir. Fue un placer conocido, pero con tu amor, y hoy te quedas sin mí. A pesar de que jugas, me dijiste de fiel, porque tengo que ir, que recuerdo tu amor. Pero tengo que irte, porque ya no me quedé al lado, no sé por qué no vivo, cosas de tu amor. Fue un placer conocerte, mi tenerte con los presentes, aunque eso no es el cuero, no es difícil de ver el fin. Fue un placer conocido, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, yo me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que quisieras de mí. Si me hubieras querido, cuando yo te quise, yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Si me hubieras querido, cuando yo te quise, yo me hubiera quedado para siempre. Gracias.